Esta semana finalmente inició el bullado plan de recuperación de clases en la capital regional de Magallanes, iniciativa que pretende suplir los contenidos perdidos por los estudiantes durante las ocho semanas de paro de los profesores. Atendiendo la reunión que tuvimos con los apoderados hace dos semanas atrás, donde ellos nos manifestaban no tener disposición, nosotros lo que hicimos fue dejarlo libre al albedrío de los apoderados también, respetando la decisión, pero nosotros garantizando en todo momento que los docentes movilizados estuvieran disponibles para atender a los alumnos o entregar algún material en caso de que los apoderados lo requieran. El plan para recuperar consiste en extender la jornada de los alumnos una hora y media por la tarde, donde se pretende impartir contenidos priorizados y focalizados en las áreas con mayor falencias. Ha habido una buena disposición por parte de los profesores movilizados, ellos van a tener que cumplir esa recuperación, aún así no lleguen estudiantes, pero lo importante para nosotros es garantizar que se haga una recuperación efectiva y que al mismo tiempo también esté disponible el material y los contenidos para los estudiantes. Los profesores deberán asistir de manera obligatoria para justificar el pago de sus sueldos los días que no trabajaron por el paro, pero en el caso de los alumnos no ocurrirá lo mismo porque los apoderados podrán decidir no enviar a los estudiantes. Tal como está diseñado entonces, este plan será útil para ordenar la situación administrativa en la Corporación Municipal antes que entregar los contenidos pedagógicos a los alumnos que sufrieron las consecuencias de este paro. Cada colegio establecerá la duración del plan, la que dependerá del número de docentes que estuvieron movilizados y la cantidad de horas que deben recuperar.